Imagina ser un chaparrito que vive en el monte con su abuelito Pero como este anime es secuela de Nanatsu no Taisa Espera, espera, ¿de Nanatsu? Se me viene el flashback de animación de mier... Nah, mentira, este si es Tagot Y nada ZZZZ Porque hay mucha trama Y muchas tramas ¡Ay, qué rico! Todo comienza presentándonos a nuestro protagonista Un chico llamado Percival Que vive en la cima de una montaña con su abuelo llamado Vargas La montaña en la que viven es tan alta Que ni la altota baja cereales de tus sueños la alcanza Porque está por encima de las nubes Y es por ello que es conocida como el dedo de Dios Estos viven una vida tranquila Se dedican a cazar, jugar luchitas y hacer las tareas de la casa Como lavar los trastes Una vida sin ningún tipo de preocupación Es así como el señor recordaría Que algo muy importante estaba por ocurrir Y esto sería el cumpleaños de su nietecito Pero lo malo de querer celebrarle algo a Percival por sus 16 años Es que a este último no le interesa hacer nada Para festejar este acontecimiento Ya que su único deseo ya lo tiene cumplido Y es quedarse con su abuelito el mayor tiempo posible Por su parte Don Quisiera que nuestro prota no tuviera un anhelo tan único y detergente Así que por ello le cuenta diversos lugares maravillosos En los que podría tener una aventura Aunque sigue sin ser suficiente para emocionarlo Déjate de cariñitos mi hijo Y póngase a chambear Pero para su suerte durante la cena El abuelo termina poniéndose tan borracho Que de manera más elocuente Logra convencer a Percival De que el mundo exterior Tiene muchas cosas por ver Mijo Aquí no hay waifus 1500 Allá abajo sí Y te hacen Es chupamatracas 3000 ¿Cuándo me voy? Siendo así como ahora el chico Sí tiene ganas de conocer el mundo Pero para él Sigue siendo más importante Pasar el tiempo con su abuelito Ya que recuerden Si tu abuelito quiere que te vayas a chambear Péchenle a una cariñosa Antes de que se le vaya a oxidar Aquí a Erisan 2024 Al día siguiente Nuestro prota Se toparía con que a lo lejos Un extraño caballero Se aproximase a su montaña Mientras navega un barco Que surca en las nubes Aquel caballero Es un caballero sagrado Alguien que afirma ser Compadre del abuelo Pero tan pronto el anciano Aparece en escena Es atacado por el misterioso caballero Dejándolo muy mal herido Y no solo eso También a nuestro prota Le tocan unos guamazos Al 10 por 1 Este misterioso caballero Sirve al rey Arturo Y su objetivo era acabar con un desertor Que vendría a ser el abuelito Pero no solo eso Pues resulta que este último Había escondido algo muy valioso En aquel lugar Y al parecer existe una profecía En la que se mencionan A cuatro poderosos caballeros Los caballeros del apocalipsis Quienes traerán el fin al mundo Más específicamente Al mundo del rey Arturo Porque le joderán su reinado El caballero se retira pensando Que ha logrado acabar Con la vida de ambos Pero Percival Aunque algo madreado Logró soportar el ataque Casi ni me dolió perro Así que con el poco tiempo Que le quedaba de vida El don decide revelarle a Percival Que aquel caballero Que los atacó Se llama Ironside Y encima se trata De su padre biológico ¿Qué? 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 Así es Ese que se fue por cigarros Y nunca volvió A Kieri Mamá dijo Que ya no hablará sobre eso Me vale pepino Así que ahora Que sabe lo de los cuatro jinetes Del apocalipsis Percival deberá emprender Un viaje para encontrarlos Y así Consigue resolver la respuesta Al por qué su padre Comprar cigarros Atacó a su abuelito Tras una triste despedida Finalmente llegaría el momento En que Percival Tendría que salir de casa Para tener su propia aventura Así que después de vestirse Con el equipo Que su abuelo le había regalado Por su cumpleaños Nuestro proto desciende De manera Un poco complicada A la montaña En la que vivía Siendo un zorro Lo primero que se encontraría Al perseguir al animal Por un rato Terminaría encontrando A unas personas En el camino Aquellas personas Serían un pequeño grupo De cirqueros Quienes estarían practicando Su siguiente acto Percival quedaría maravillado Por la magia del grupito Y sus increíbles habilidades Tanto que se podría aplaudirles Pero si las manos No mentira Este logra llamar la atención Del grupo hacia él Siendo entonces Que un sujeto llamado Donnie Se acercaría para ponerlo A flotar con un hechizo Esto a manera de castigo Por andar viendo Su espectáculo Sin paquear Aprovechando de paso Para robarle sus pertenencias Y escapar del lugar El grupo de cirqueros Ya está bastante lejos Pero con lo que no contaban Es que Percival Era alguien muy fuerte Y rápido Tan rápido Que dura menos que tú Aplicando lo de Vladimir Así que fue capaz De alcanzarlos Con su carretilla Estando a una distancia Larguísima Al ver que el prota Huele a peligro El team Decide regresarle Sus cosas Y se ofrecen a llevarlo Hasta un pueblo Porque eso de guardar rencores Es malo Y más cuando sabes Que te puede empapiar Además de que Tras escuchar su historia Le sugieren Que si desea encontrar A un caballero sagrado Lo mejor sería Investigar Un pueblo cercano Con información Pero para la desgracia De todos Al llegar al pueblo Este estaría siendo atacado Por una bestia gigante Los cirqueros Intentarían ayudar al pueblo Con la esperanza De recibir Una recompensa Por el rescate Pero la bestia Es muy superior Tanto en fuerza Como en tamaño Por lo que deciden huir Percival por su parte Eligiría quedarse a combatir Derrotando a la criatura Únicamente con su fuerza Y al ver Que ya no hay peligro Todos los aldeanos Salen de sus casas Para agradecer a su héroe Con una pachanga Sin embargo Estos en medio De la celebración No se percatarían De que aquella criatura Tendría un extraño Símbolo en su cola Que al cabo de unos instantes Se desvanecería de una Dejando ver Que hay un caballero sagrado Llamado Pelergarde Quien observó Todo el combate Por alguna razón Tras la celebración A nuestro prota Le tocaría un momento Para darse un pequeño bañito En compañía De una de las waifus Del grupito Siendo ahí Cuando aprendería Más cosas De los caballeros sagrados Se supone que estos son Nobles caballeros Que se encargan De repartir justicia Y proteger a los débiles Pero un grupo Ha abandonado Estos ideales Para servir A un malvado rey Ah y por cierto La piba pensaba Que era un niño Y cuando se enteró Que le medía 16 Digo que tenía 16 Le dio mucha penita Porque le vio su trama Me corro Es así como Percival Tras aprender un poco más Sobre los caballeros sagrados Comenzaría a recabar información En el pueblo Sobre Aronside Aunque sin lograr Obtener nada importante Es en ese momento Que haría Acto de presencia Pelergarde Teniendo como objetivo Llevarse al prota con él Con la intención De entrenarlo Como era de esperarse El chico se niega A la invitación Porque duda De los caballeros sagrados Y ante la duda La más te Debido a que la invitación Es rechazada Tuquería resolver Las diferencias a madrazos Y a pesar De la increíble fuerza bruta Del prota Este sería incapaz De hacer algo Contra el grandote Debido a la ausencia De su poder mágico Es así como la pelea Transcurriría con Percival Teniendo clara desventaja Hasta que llegaría El momento de su derrota Pero poco antes De ser derrotado Una extraña luz Comenzaría a ser emanada Desde sus manos Y ahora los puños de Percival Estarían impregnados De una poderosa magia Pero debido a que no sabe De que se trata Intenta quitársela O al menos así fue Hasta que se percató De que ahora Gracias a esa magia Era capaz De herir a Pelegarde Este último Al ver Que el niño Ahora es en realidad Alguien que podría herirlo Decide tomarse el enfrentamiento Con mucha más seriedad Lanzando ahora sí Ataques más rotísimos Las llamas de Pelegarde Eran tan rápidas Y poderosas Que eventualmente Terminarían Golpeando a nuestro prota Quien sobreviviría al ataque Gracias a su magia Lo cual invocaría Unas criaturas mágicas Que bloquearían Los movimientos del caballero Por unos instantes El fuego se apagaría Y Percival Se curaría con magia Dejando ver Que es un peligroso adversario El caballero Al ver Todas sus aptitudes Mágicas Decide hacer todo lo posible Por capturar a Percival Ya que si llegara A toparse Con otro caballero sagrado Muy probablemente Terminaría perdiendo La vida En un combate Y perder a un guerrero Con semejante potencial Sería un verdadero desperdicio Y ahora que la pelea Se estaba volviendo Más intensa Donnie haría lo posible Para proteger A nuestro prota Del poderoso ataque De Pelegarde Pero al final Ambos serían derrotados Y cuando todo Parecía perdido El zorro que vimos Hace un rato Aparece en el lugar De combate Llevando consigo Una esfera capaz De teletransportar A todos fuera de peligro Es así como todos Aparecerían En el esqueleto De un dragón Y el zorro Comenzaría a hablar Diciendo que se trata De un mismísimo Enviado del destino Y que tiene información Que exponerle a Percival Resulta ser Que de manera evidente Percival es Uno de los cuatro caballeros Del apocalipsis Aquellos nombrados En la profecía Y es por ello Que los caballeros sagrados Harán lo que sea Para encontrarlo El zorro Quien se presentaría Como Sin Diría que nuestro prota Sería el encargado De destruir el mundo A lo que recibiría Un Destruido tu asterisco Como respuesta O sea que no Percival no se ve capaz De hacer algo como eso Además de que su razón Para viajar Es solo para descubrir El por qué su abuelo Fue mandado con San Pedro Y por qué su padre Abandonador Fue quien hizo Semejante cosa El zorro al comprender La situación Se ofrecería Para que pudiera Esclarecer Todas sus dudas Llevándolo al lugar Donde podría comenzar A recabar información A Camelot El antiguo reino Del rey Arturo Que en teoría Ya no existe Es así Como Percival y Donnie Quien está ahí Prácticamente decolado Deciden embarcarse En una aventura Hasta el reino de Camelot Mientras son guiados por sí En medio del viaje Ambos se separarían Para buscar comida Y Percival se encontraría En un particular viaje Mientras que su compita Quien se dispuso a cazar Terminaría disparándole Por error Una flecha A una gigante La gigante Que se toparían Se presentaría Como Dolores Cuya función Es bloquear La entrada del lugar Debido a que por ahí Se encuentra Un peligroso sujeto Llamado Nysets Después veríamos Que este peligroso sujeto Tendría prisionera Aún nada La cual sería rescatada Por nuestra prota Quien al ver que necesitaba ayuda No se negaría a liberarla Sin embargo No contaba con que ahora Él sería el rehén De aquel sujeto Pues necesitaba contar Con un conejillo Para sus experimentos Ya cagaste padrino Nuestro prota Despertaría en pelucas Al cabo de unos minutos Encontrándose atado Y lo más curioso del asunto Es que apenas habían pasado Unos minutos Desde que había sido sedado Y esto llamaría Mucho la atención De Nassians Quien afirma Que el sedante Administrado Era bastante fuerte Donnie Sin y Dolores Atraversarían un bosque Repleto de criaturas Que defendían el lugar Todas creadas por Nassians La situación escalaría Hasta el punto En el que la monja gigante Se enfadaría Comenzando un ataque Contra aquellas criaturas Debido a que todos creen Que su hermano Es el causante De lo que está sucediendo Parece ser que el objetivo De Nassians Es experimentar en Percival Para encontrar alguna cura Para lo que sea Que esté ocurriendo En el lugar Si bien el tipo Luce bastante sospechoso Tétrico Y con unos métodos Cuestionables El prota se percata De que no es un mal sujeto Y a pesar de ser capaz De liberarse De las ataduras Decide ayudarle Con su investigación Tomándose uno De los venenos Más potentes Que el chico quería darle Si aguanto la sopa pitera De mi tía Esto no es nada Y como era de esperarse Percival sobrevive A la ingesta del veneno Y procede a salir del lugar Gritando lleno de energía Esperando que las hadas Entiendan que Nassians Estaba haciendo lo que hacía Solo con la intención De curar al valle Y a sus criaturas Claro De lo que sea Que las estuviera enfermando Tras un rato corriendo Donnie y Sin Llegarían al lugar Donde se encontraba Cautivo nuestro prota Y ahora Con todos reunidos Nassians Se bebería aquel veneno Con la intención De que se funcionara Con su cuerpo Para así crear una cura Que se esparciera Por todo el valle Empleando su poder mágico Luego de esto El chico comenzaría a explicar El por qué el valle Es tan importante para él Hace muchos años Aquel lugar Había sido habitado Por un herborista Quien adoptó Aquel tétrico chico Y a Dolores Es así como veríamos Que el herborista Llamado Ordo Se encargaría de instruir A sus dos nuevos hijos En la profesión De las hierbitas Siendo Nassians Quien más se quedaría Enganchado con él Teniéndolo como su figura Paterna Y de admiración Sin embargo Un día Aquel sujeto desapareció Y con esto Aquel valle Comenzaría a cambiar Las criaturas Cambiarían su apariencia Algunas se volverían agresivas Y en otras zonas Como vimos durante el resumen La vegetación desapareció Luego de esto Veríamos Aquella hada Que rescató Percival Quien en realidad Se trataría del antagonista Pues en uno de los huecos del valle Comenzaría a ordenarle Al cuerpo de Ordo Que se levantara Para llevar a cabo Su malvada voluntad La razón por qué El hombre desapareció Es debido a que fue engañado Y transformado en un monstruo Un monstruo Que con su simple presencia Enferma al bosque Y sus habitantes Así que recuerde Si salvas a un hada Procura que esta No salga mala Aquí Rizan 2024 Es así como el combate Daría inicio Entre Ordo y Percival Teniendo como objetivo principal Erradicar a la hada Responsable de todo esto En medio de la pelea Una flecha impacta A dicha hada Cargándosela de una Y después aparecería Ante todos Un caballero sagrado Quien afirma ser La mente maestra De todo esto Llamado Talisker Quien estaba allí Llevando a cabo un trabajo Por órdenes del rey Arturo Además de eso Propone un reto Para los presentes Si logran darle Al menos un golpe Este les dará el contexto Comiéndosela Sin pretexto De la situación Nacien sería el primero En entablar Un combate Contra Talisker Siendo este último Capaz de controlar El hielo O al menos Esa impresión da Porque ataca Con granizo A pesar de que el chico Es salvado por el prota Gracias a su gran velocidad El hecho de que estén peleando Contra el caballero No significa Que sea solo contra él Ya que en ese momento El monstruo ordo También se uniría A la batalla Al tratar de detener El granizo Con sus propias manos Percival Es herido bastante Pero sería gracias A sus heridas Que desencadenaría Sus poderes mágicos Siendo capaz De sanar sus heridas Y de invocar Sus criaturas espirituales Quienes son capaces De atrapar el granizo Y emplearlo como arma Y gracias al gran poder Mágico del prota Finalmente lograría Asestarle un golpe A Talisker Para después Capturarlo con sus hacks Así que debido A que fue alcanzado Por un ataque El caballero decide cumplir Con lo acordado En el desafío Explicando sus órdenes En dicho valle Dijiste que te la comería Sin pretexto Espérate bro Era bait Parece ser Que el plan del rey Arturo Es eliminar al resto De razas de la tierra Para que así solo Los seres humanos gobiernen Por lo que ordo Fue contactado Debido a sus conocimientos Y cuando se le pidió Colaborar con este plan Pues se negó de una Provocando que Talisker No tuviera más opción Que transformarlo En una criatura Para así atacar Al valle Repleto de seres mágicos Esto hace Enfurecer a Percival Quien del coraje Logra canalizar Su energía mágica En una espada Con la que derrota Al caballero sin dificultad Una vez ganada La pelea Sin encontraría El bastón Capaz de convertir A los humanos En monstruos Así que lo destruye Y al hacerlo Ordo regresaría A la normalidad Por lo que ahora Que Nasians Ha recuperado a su padre Y todos se alegran Con su victoria Toca dejar el valle Para continuar su camino Ay Adoro los finales Felices O tal vez No tanto Una vez afuera del valle El grupo cree Que sería prudente Elegir un líder Que lo lleve Por el buen camino Siendo el mejor Candidato para esto El zorrito Quien es el menos menso Del grupo Antes de partir Llegaría a Nasians Quien desearía Unirse al grupo En su aventura Ya que desea Seguir experimentando Con Percival Su conejillo De indias Aunque la realidad Es que le tomó aprecio Y por ello Lo quiere ayudar En su viaje Justo como Él lo ayudó Y ahora nos ubicamos En una ciudad Donde Aronside Haría su aparición Buscando un fragmento De algo llamado Ataud de la oscuridad Aunque para su desgracia No contaría con que Una waifu llamada Angel Hat A quien solo le diremos Angie Porque a Chile Su nombre estaba Inculei Tenía el poder de ver A través de las mentiras Descubriendo que realmente Les estaba mintiendo Típicos machitos Oso, oso Eso es mentira Al día siguiente Veríamos que Percival Estaría practicando Con sus poderes Para dominarlos Y luego de ver al prota Entrenar Y de ver que tenía Un cuchillo mágico De su abuelo Capaz de agrandarse Y encogerse a voluntad Al grupo se le ocurre Que podrían Llegar al camelo De inmediato Sin estar caminando Usando Las esferas teletransportadoras De sí Esferas que por cierto Habrían sido creadas Por Merlin Una integrante De los legendarios Siete pecados capitales Mi vieja we A pesar de que La idea era buena El zorrito No tendría más esferas Por lo que No había manera sencilla De llegar a Camelot Continuando con su camino El grupo Llegaría a Sistana Un pequeño pueblo En que los golems Espirituales del prota Detectarían algo Enterrado a las afueras Al excavar en el lugar Encontrarían un trozo Bastante peculiar El cual sería uno De los fragmentos Del ataúd de la oscuridad En ese momento Serían atacados por Angie Quien se había molestado De que sacaran Aquel importante objeto De su escondite Dejando más que claro Que ha sido Ella quien lo escondió Al derrotar a nuestro grupo La chica emplearía Su poder sobre ellos Viendo que todos Son unos mentirosos Los caras de osos Todos con excepción De Percival Quien es un ser de luz Al ver que nuestro prota Es confiable Al no tener Ni un indicio de maldad Angie decide confiarle al grupo Aquel fragmento Para que lo resguarde Es así Como llegaría la noche Y el grupo Se quedaría a dormir En una posada Mientras discuten Sobre que deberían hacer Con aquel valioso objeto Mientras ellos Discutían en la posada Angie recibió un regaño Por parte de su padre Quien hizo las cosas Por su cuenta Sumando a que su poder De nada le serviría Contra un caballero sagrado Es así Que en el pueblo Nuevamente Aparecería Aronsight Quien revela Ante a sus habitantes Que plana utilizar El ataúd de la oscuridad Esto sería visto Por nuestro grupo De protagonistas Quien estarían Por atacar al caballero A lo que Sin Les sugeriría esperar Porque de obtener Todas las piezas De la ataúd de la oscuridad Se liberaría Un ejército de demonios Que fueron sellados Hace muchos años Y para empeorar La situación El hecho de tener El ataúd de la oscuridad Completo Implicaría que Para emplear su poder Se tendría que usar A todo el pueblo Como sacrificio Y como el caballero Empezó a ponerse Como tu tío pedo Saliendo de la cantina Con Angie Percival se lanzaría Al ataque contra el tipo Desafortunadamente La cosa sale mal Porque un secuaz De Aronsight Había robado de la posada El último fragmento Necesario Para completar El ataúd de la oscuridad Y ahora toda la ciudad Está en peligro Llamen a Dios Tras rescatar a Angie Todo el grupo se agrupa Y Sin sugiere Que deben armar un plan Si quieren salvar a todos Deteniendo el ritual Es así que todos Deciden Retomar su ataque Contra Aronsight Ya que así será La manera más rápida Y sencilla De parar todo Aunque en el trayecto La checa comenta Que Sin le está ocultando Muchas cosas Y afirma que deberían Tener mucho cuidado Porque quizás Él podría estarlos Arrastrando A todos estos problemas La situación Empieza a ponerse Peligrosa Cuando demonios Empiezan a aparecer En las calles Y Aronsight revela Ser el papi De nuestro prota Oh my god Como es posible Este suceso Es así como dar inicio A la batalla Entre padre e hijo Para salvar al pueblo Y a pesar de que Percival Es ya capaz De emplear su poder mágico Sus ataques son inofensivos Contra su padre Quien parece estar Muy por arriba De su nivel de pelea Angie intenta ayudar En la pelea Pero su poder Obviamente sería Muy inferior Sumado que sería Despreciada Por ser una mujer Ya que las mujeres No tienen cabida Dentro de los caballeros sagrados Este último Es un tanto raro Ya que en la precuela Si que había Muchas caballeras Fuertotas De esas que te desmadran De unos cento Cálmate a Kiri Digo Si perdón Mientras la batalla Se lleva a cabo Donnie de nuevo Habría huido del lugar Alegando que lo sucedido En el pueblo No es de su inconveniencia Sin embargo La moral le pegaría rápido Cuando mientras buscaba Salir del pueblo Se toparía con una familia Siendo atacada Por un demonio De regreso a la batalla Percival Es desvivido Por su padre Y a pesar de los intentos De Nassians Por revivirlo Todo parece ser inútil Ya que su amigo Parece haber caído En batalla A pesar de que todo Parece estar perdido Del protemerge Otro golem De esos que forma Con su aura Demostrando así Que pese a estar al borde De irse con Diosito Sigue vivito Y coleando Al notar esto Aronside Comienza a atacar Nuevamente a Percival Con sus poderes Mientras Nassian y Angie Deciden cubrirlo Utilizando sus cuerpos Como escudos Recibiendo ataques Cada vez más potentes En ese momento Aparecería a Donnie Quien no solo Había salvado A la familia del demonio Sino que se había convencido De que estar con sus amigos Sería suficiente Para armarlo de valor Percival finalmente Logra recuperarse Gracias a sus increíbles Poderes mágicos Mostrándose Mucho más fuerte Que nunca Y ahora nuestro prota Entiende por qué Su abuelo Quería que él Conociera el mundo Ya que era para conocer Personas que le dieran Un propósito a su vida Y ahora que sabe Que lucha por ellos Decide nombrar a su poder Como Hope O sea Esperanza Para los que no saben English Pit English A pesar de ver Aquel increíble poder Aronside dice que no hay manera De que pueda perder Gracias a que el ritual Ha comenzado O al menos eso creía Ya que a la distancia A los demonios Invocados por la ciudad Comenzarían a ser erradicados Por una figura desconocida Es así como Aronside Admite la derrota Pidiendo como último deseo Ver de cerca La cara de su hijito Ya que ahora que su misión Ha fracasado Será mandado con San Pedro Si pues Ya te fuiste por cigarros Wey No leo lloros Allí con su poder Se percata de que solo es una mentira Y todo lo que quiere el tipo Es tener la oportunidad De desvivir a nuestro prota Antes de que siga Volviéndose más poderoso Así que al ver Que su plan final falló El caballero Ataca con todas sus fuerzas Al grupito Pero Percival Es tan poderoso Que logra evadir Junto a sus amigos El ataque sin problemas Logrando obtener Con su contraataque Uno de los pedazos Del ataúd oscuro Específicamente La empuñadura De una espada Luego Otro caballero Llegaría al lugar Impidiendo que Aronside Continúa la pelea Ya que ahora Se aproximaba a su posición Alguien más peligroso Que un caballero Del apocalipsis Alguien con la fuerza De los siete pecados capitales Es así como el par De caballeros se retira Y nuestro grupo protagónico Queda aliviado De ver sobrevivido Al combate Más tarde Vemos que Aronside Tendría una reunión Con el rey Arturo Quien a su lado Tendría a Merlin La best waifu El rey Se encontraría furioso Debido a que su caballero Permitió que se le escapara Uno de los cuatro jinetes Del apocalipsis Por lo que comenzaría A desarrollar al hombre Empleando sus demonios Y a pesar de su descontento Lo termina dejando libre Diciéndole que tiene Una nueva misión Importante para él Y afirma que lo anterior No había sido más Que una advertencia A la siguiente Te corto el pi Una vez llegando El momento de retirarse Los seres son despedidos Por el padre de Angie Quien les comentaría Que siempre Estuvo en contra de Aronside Debido a que él Fue el responsable Del fallecimiento De su esposa Y bueno Tenía temor De lo que pudiera pasar Con su hija Y a pesar de todo Lo que pasó Logró ver El verdadero potencial Y valor de su hija Por lo que le pediría Que acompañara a Percival Y los demás En su aventura Para así ganar Más experiencia Y alcanzar el nivel Que tenía su madre Una antigua Caballera sagrada Todos reciben a la chica Con los brazos abiertos Aunque al cabo de un rato Viajando juntos Comenzarían a sentir Celitos de ella Ya que a ella Le dieron un caballo Para desplazarse Más cómodamente Durante su viaje O al menos Eso creía Hasta que el animal Termina colapsando Del cansancio Y ahora toca Retomar una conversación Que el grupo Había dejado pospuesta Quien asumirá El rol del líder Angie descarta a todos Por ser gente mentirosa Diciendo que ella Es la mera buena Para dirigir al team O al menos ella Sería la al líder Si no fuera porque Sin Toma las riendas Del grupo En cuestión de segundos Indicándoles Que deberían ir A un pueblo cercano Para conseguir Más provisiones Una vez en la ciudad Estaría un caballero Quien estaba poniéndose Borracho A muy temprana hora Y si vieron Y si vieron Los siete pecados capitales Sabrán Quien es este sujeto Llamado Hosen Aquí nos enteraríamos De que el caballero Había sido maestro De Donnie Desde hace mucho tiempo Cuando este último Anhelaba Convertirse en caballero Y que por cierto Es su sobrino No Tío No Sin embargo A pesar de querer Convertirse en caballero Donnie decidió Abandonar el entrenamiento Al pensar que no tenía talento Para convertirse en uno Una vez en el pueblo Cada uno Decide irse por su lado Para comprar lo que quiera Enfureciendo así Debido a que nadie Sigue sus órdenes Encima de que cada quien Se fue a comprar sus cositas Allí decidió Gastarse buena parte del dinero Comprando cualquier cosa Que ella Considerara conveniente Por lo que ahora todos Se han quedado sin money Por su parte Nassians y Donnie Deciden entrar En la taberna del lugar Encontrándose con Hoser Quien ya estando Bastante borracho No dudaría En ponerse bastante violento Al reconocer a su aprendiz Y su sobrino En cuestión de segundos El pobre pelirrojo Ya se encontraba Todo madreado En el piso del lugar Con su tío Donnie se va con la moral Por los suelos Justo cuando en ese momento Llega Percival y Angie Con el dinero recuperado Ya que los muy mentes De tiburón Pusieron al prota A participar en peleas Que les hicieron ganar Mucho money Y en apuestas Y como si molestara A su sobrino No fuera ya suficiente Hoser también les quitaría Este dinero a los chicos Haciendo que todos Se caguen O sea Que se enojen No cagar Literal En lugar de recurrir A la violencia Nasciens Decide resolver las cosas Por medio de un duelo De bebidas Debido a que su cuerpo Es inmunidad al alcohol Solo que la situación No es tan sencilla Como parece Y es que en medio del público Hay sujetos sospechosos Observando la situación Resulta ser Que la ciudad En la que se encuentran Es famosa Por estar llena de estafadores Embusteros y ladrones Y desde que el grupito Llegó a la ciudad Llamaron la atención De estos sujetos De hecho Se supone que Hoser Estaba ahí Para solucionar La situación De la delincuencia Pero como buen policía Latinoamericano Decidió entrarle al vicio Es así Como en medio del concurso Nuestros héroes Se desplomarían Por la bebida Quedándose a merced De los ladrones Aunque aquí se nos revela Que la razón Por la que un pueblo Que antes era famoso Por ser un lugar lleno De guerreros Estaría ahora lleno De ladrones Era por culpa de Edlin El segundo discípulo De Hoser Con el que también Entrenó Donnie Hoser Al verse amenazado No dudaría en levantarse Para iniciar El combate Contra todos los presentes Sin embargo Está tan pedo Que apenas Si puede con su alma Plan que Edlin Preparó Para poder lidiar Con su antiguo maestro Para suerte de todos En el lugar Estaba Nacians Que no se ve Afectado por la chela Y puede pelear Con completa libertad Es así Como el chico Utilizaría una habilidad Para dormir A todos los presentes Y a pesar de sus intentos Se vería en la situación De que Edlin Había tomado a sus amigos Como rehenes Aunque este último No era más que Una ilusión del rubio Para así poder No quiera a Nacians De una vez por todas Es así como todos En la taberna Habrían sido derrotados Y más tarde El villano De este arco Se toparía En la ciudad Con Donnie Con el que Desearía hablar Un poquito Aquí Edlin Le diría Que no existe Ningún resentimiento Hacia él Por haber abandonado El entrenamiento Al contrario Quiere su ayuda Para poder vengarse De Houser Por ser un cretino Y está dispuesto A ofrecerle chamba Como mercenario Si se une a él Donnie al inicio Piensa que todo eso Se trata de una bromita Ya que su amigo Tenía un gran talento Y aspiraba a ser Uno de los más grandes Caballeros sagrados De la actualidad Era inimaginable Que alguien de semejante futuro Quisiera convertirse En un simple bandido Así que para terminar De demostrarle Que no está jugando Decide demostrar Que tiene Un as bajo la manga Un dragón Y absolutamente todos Los bandidos del lugar Veríamos que el dueño De la taberna Se colaría en el lugar De las celdas Para liberar A nuestros héroes Explicando a la Houser Que el gran problema De todo Es el dragón Resulta ser Que el tipo Tiene un dragón Bajo su poder Y solo Porque le han robado Un huevito Y cuando el huevo Eclosione Todo se irá Para la Verge La cosa está En que los bandidos Siempre serán bandidos Y por más que Edlin Esconde el huevo De su madre No puede hacer nada Con los sujetos Quienes están dispuestos A traicionarlo Con tal de conseguir dinero Pues el huevo Ya había eclosionado Hace tiempo Y con la magia del tipo Solo se aparentará Su madre que lo tenía Los traidores Tiran el huevo Falso al piso Provocando ahora Que el dragón Se dé cuenta De que nunca tuvo razón Para seguir Las órdenes De un humano Todo parece Estar perdido Y no hay esperanza De que alguien lo salve Dicho por el mismo Houser Quien considera a Donnie Un auténtico cobarde Que abandonó El entrenamiento De caballero Pero eso si Percival decide Defender a su amigo Diciéndole que Él no es ningún cobarde Podrá ser un estúpido Un imbécil Un simpático Y un Si si Ya no me ayudes tanto bro Y afirmando que A pesar de tener miedo Es alguien que sabe Ponerse los pantalones Y lidiar con la situación Y de paso Ya que andan por ahí Descubrirían que al lado De las celdas Está el bebé dragón Que tenía apenas Unos días de haber nacido Regresando al exterior Debido a que el engaño Ha sido descubierto El inmenso dragón Ha comenzado A destruir todo A su paso Teniendo a Edlin Como su principal objetivo Y justo cuando estaba Por ser desvivido Es salvado por Donnie Quien claramente Ha tenido Un desarrollo de personaje Ya que su antiguo compañero No puede creer Que el pelirrojo Haya sido capaz De hacer algo por él Con lo cobarde que era Desde que conoció a Percival Todo ha cambiado Porque ahora de verdad Tiene ganas de convertirse En un verdadero Caballero sagrado Y hablando Del rey de Roma Justo llegaría a nuestro prota A salvar el día Salvando a su amigo Y claro que Edlin Con un golem Espiritual gigante Además de decidir usar Esa enorme cantidad de aura Para desafiar al dragón En una épica batalla Houser seguiría en su celda Teniendo un flashback De como eran los tiempos De cuando entrenaba A sus muchachos Recordando que Donnie Era un cobarde Al que se le dificultaba Mucho progresar Y debido a esta condición Sin aprovecharía Para contarle a Houser Todas las hazañas Que Donnie Ha hecho hasta el momento Desde proteger una ciudad Hasta cuidar una parte Del ataúd de la oscuridad Mientras viajaba Con uno de los caballeros Del apocalipsis Todo esto Impresiona al caballero Haciendo que se cuestione Sus impresiones Sobre sus estudiantes Al final decide Que quiere ayudar En la pelea contra el dragón Por lo que pide a Nassians Que utilice sus poderes Para ponerlo sobrio De regreso Al combate del exterior El dragón es demasiado complicado Para nuestro grupo De protagonistas Pues Percival Sigue sin dominar su magia Y el resto No son tan fuertes Por lo que deben Emplear la retirada Es en ese momento Que llegaría a Houser A resolver todo esto Con su poderosa magia de viento Teniendo más que la fuerza suficiente Para plantarle cara al dragón Una vez que la batalla Ha terminado Con Houser alzándose Como victorioso Nassian llegaría montado En el bebé dragón Permitiéndole a este Reunirse con su madre Edlin Intentaría irse del lugar Al ver que su plan Ha fracasado Pero en ese momento Sería detenido por su mentor Quien le diría Que es un cobarde Al igual que Donnie Y que encima esto también Es en parte su responsabilidad Porque ciertamente Nunca fue un buen maestro Para ninguno Y le ofrece una oportunidad A su antiguo estudiante De volver a comenzar su travesía Para convertirse En un caballero sagrado Disculpándose con el pelirrojo Por haberlo juzgado mal Tras esto Houser Regresaría a la empuñadura De espada de los chicos Pues recordemos Que la había robado Dándole el consejo De que llevar esa cosa consigo Puede ser vital en combate Contra los caballeros Enviados por el rey maligno Aprovechando que después de la batalla Hay tiempo libre El tipo se pondría a forjar Una espada Para dicha empuñadura Para que así puedan Usarla durante la batalla Desde los escombros Sin recuperaría su verdadera forma Y mandaría un aviso A los cielos Para el rey de leones Informándole que ya ha encontrado A uno de los caballeros Del apocalipsis Y este aviso Sería para el mismísimo Meliodas Santos Bacalaos Es el jefe Flashbacks de Nanatsu Acercándose vienen ya Todos siguen su camino Hasta Camelot Y llegando la noche El grupo se detiene a acampar Mientras todos Se mantienen despiertos Ante el fuego Nuestro prota quiere que todos Le ayuden a pensar nombres Para sus técnicas Pero lo importante Pasaría en la mente de Sid Quien tendría un particular sueño Respecto a una bella mujer Vestida de novia Quien intentaría Decirle algo importante A la mañana siguiente Nuestro grupo Se topan con que ahora El valle que deben atravesar Es demasiado grande Y esto podría tomarles Mucho tiempo Debido a que varios en el grupo No están hechos Para caminar por largo rato En el trayecto Percival y Donnie Se percatan De que hay una particular aldea Escondida entre ramas Y al ser un lugar Donde descansar Estos no dudan en entrar A pesar de lucir Bastante sospechosamente sospechosa Un cazador ve lo sucedido Desde muy lejos Y lo comentan Aciens y Angie Que dentro de aquel pueblo Solo existen Monstruos disfrazados El prota y su amigo Pasan por una barrera Sin percatarse del peligro En el que se han metido Más tarde El cazador Explicaría a los que se quedaron Afuera del pueblo Que todo aquel Que se meta A aquel lugar Estará perdido Porque nunca más aparecerá Sumado a que una vez Observó Que al abandonar la barrera Los habitantes Eran convertidos En monstruos Todo esto Tiene sin cuidado A nuestro prota y Donnie Quienes están recibiendo Un trato bastante amigable Aunque Sin Quien lo siguió adentro Sospecha del líder Del pueblo Diciéndole Que se trata De una espía Ante esto El líder de la aldea Pediría hablar en privado Con el zorrito Solo para dejarlo inconsciente Por haber descubierto Su verdadera identidad Más tarde Los que se quedaron afuera Entendieron por medio Del cazador Que la barrera Debe tener Un punto débil En el centro Siendo muy probable Que se trate De una piedra extraña Que se encuentra siendo Vigilada De manera constante Así que destruir Esa roca Haría que todos Salieran del pueblo Tras escuchar Una triste historia Por parte del cazador Así es si Angie Se proponen A destruir la roca Que genera la barrera Y tras una serie De pequeños malentendidos Que dan la impresión De que nuestros protas Están en peligro Angie llega a la piedra Del centro Logrando derribarla Haciendo que todo En el lugar Adquiera su verdadera forma La forma De unos demonios Encima de esto El cazador Revelaría ser también Un caballero sagrado Del rey Arturo Con la intención De eliminar a todos Los demonios De aquella aldea Angie entra en pánico Al ver la enorme cantidad De demonios Que la rodea Pero luego de ver Que sus amigos Están muy bien Y de que Percival Dijera que no hay bronca Porque son sus amigos Todo quedaría más claro Resultaría ser que si Todos en la aldea Son demonios Pero son demonios Pacíficos La barrera no solo Se encargaba De mantener la forma Humana de los demonios Sino que también Les permitía Protegerse de los invasores Y ahora que no existe Dicha barrera El caballero sagrado Art aparece ante todos Declarándose a tu waifu Digo Haciéndose la de pedo O sea Que quiere guamazos Y hasta aquí concluye La primera parte De este anime Así que comenten Percivales God Si quieren ver La parte 2 Porque si no lo hacen No les traeré nada Así como Santa En su próxima navidad No olviden unirse Al poderosísimo Canal de difusión Porque ahí Les mando cositas Y claro que unirse Al servidor De los equilibros Porque cada vez Somos más Espero les haya gustado Este video Y si es así Dale a like Y compartan Con todos sus amigos Si te gustaría ver Algunos de mis próximos videos No olvides suscribirte Te sugiero que me sigas En mis redes sociales Para que estés al pendiente De mis próximos videos El link Lo dejaré En la descripción Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Chao